Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y ahora vamos a meternos en un tema realmente muy interesante, muy importante, para que la ciudadanía de San Juan tenga claro qué capacidad científica, tecnológica, médica tenemos en la provincia de San Juan para tratar un tema realmente importante como es el trasplante de médula ósea, porque nos está acompañando en estos momentos el doctor Fernando Sarmiento, que es el coordinador provincial de Linaiza, uno de los máximos responsables de que en San Juan, en poco tiempo, ya lo va a explicar él, podamos hacer o podamos comenzar a hacer trasplante de médula ósea, entre otras cosas. Doctor, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, igualmente, Raúl, bien, muy bien. Todo bien, mucho trabajo, me imagino, ¿no? Mucho trabajo, sí, sí. Muchos últimos tiempos. Más como especialista de terapia intensiva, que hemos estado en todas las áreas COVID, bueno, y programando todo lo que nos ha pasado con la medicina. Bueno, seguramente no la pasaron fácil ni sencillo, fue para ustedes los terapistas el tema de COVID, pero vamos a hablar ahora de un tema realmente sensible, que se está hablando mucho en los últimos tiempos, por la posibilidad que tiene San Juan de ser, de inaugurar en poco tiempo, una unidad de trasplante de médula ósea. ¿En qué estado está y cuánto falta, más o menos? Bien, sí, se viene trabajando hace varios años. El hospital, bueno, como todos conocemos, un hospital de última generación. La tecnología también compite, digamos, con los mejores países. Y se vino programando esta unidad en cual lo que faltaba es recurso humano, que se fue agregando, se fueron capacitando. Y se hizo una visita desde el INCUCAI, desde el director de todo lo que es médula, y un referente de trasplante, un equipo de trasplante de médula ósea del Hospital del Cruz, el doctor Gordone. Hicieron una visita para ver en qué condiciones estamos, y bueno, y se fueron sorprendidos porque realmente... La tecnología del Hospital Rawson es impresionante. Es impresionante, no falta casi equipamiento, solamente que ya están los expedientes armados. Y se hablaban de algunos detalles. Exacto. ¿Qué son esos detalles que faltan? Y falta un equipo que procesa todo esto de última generación. Tenemos el anterior, pero se puede hacer también con el que tenemos, pero vamos por el de última generación. Y hay unos detalles en cuanto a la estructura, edilicia, que hay que hacer. Bueno, vestuario, le han pedido unas poquitas modificaciones, que eso se está haciendo en este momento. Y la capacitación de todo el personal médico y no médico a un equipo de trasplante de médula para comenzar con estos trasplantes de una forma más simple, para ir progresando a los trasplantes más complejos de médula, tanto adulto como para un futuro pediátrico también. Bien, bueno, se habla inicialmente adultos y después en poco tiempo pediátrico. Exactamente. Exactamente, primero van a comenzar con adultos para posteriormente seguir con pediátrico. ¿Imposible que comiencen los dos en simultáneo? Bueno, y habría que hablar con la jefa de pediatría para ver en qué condiciones está y qué es lo que le hace falta para sumarse adultos y poder largar los dos a la vez. Porque capacidad profesional, digamos, ya está como para comenzar. Ya tenemos la cantidad de profesionales. Exacto, sí, se están, digamos, terminando de armar el equipo para todo ese equipo e irse a capacitar a los equipos de... Bueno, ¿y dónde se capacitan? ¿Dónde hay que mandarlos? Y es el INCUCAE, o INAISA acá en San Juan, digamos, el que fiscalice, que coordina toda esta actividad. Entonces, el INCUCAE sugiere estos equipos de trasplante que ya tienen experiencia y ahí es donde van y se capacitan los médicos acá de San Juan. Porque además, capacitación y rotación, tienen que pasar experiencia, digamos. Exacto. La experiencia en terreno que se dice. Sí, que los médicos del servicio ya tienen esta experiencia porque cuando se han formado hicieron su residencia, participaron en un equipo de trasplante. Pero lo que pasa es que tiene que estar actualizado y tiene que tener trasplante no más de cuatro o cinco años en lo que tiene la resolución. Que eso se ajustaría ahora en este tiempo para el año que viene poder empezar con estos trasplantes. Doctor, para llegar a esta instancia de la capacidad técnica y profesional que tiene en estos momentos San Juan y que está muy cerca de comenzar con el tema de los trasplantes, ha pasado mucho tiempo, mucho camino, mucha capacitación, mucho trabajo sobre este tema, ¿no? Exacto. Así se ha comenzado prácticamente desde los... Mucho trabajo y sobre todo médula que no hay en las otras provincias. Creo que son cuatro o cinco provincias que hay de equipo de trasplante de médula. Cada vez, digamos, se derivan más pacientes con posibilidades de ser trasplantado de médula y hay pocas camas, son escasos los recursos para poder llegar a un trasplante y más que el paciente tiene que viajar a otra provincia, se le genera, digamos, un desarraigo, no está con la familia, tiene que dejar el trabajo. Entonces, por eso es tan importante que San Juan siga avanzando en esta temática de trasplante, no solo de médula, sino todos los demás órganos, para que nos afiancemos en esta práctica y poder llegar a brindar, porque es un tratamiento más de la medicina. Claro. Y sobre todo la donación, es por eso que nosotros siempre promovemos el ser donante, que la gente se informe, que tome su decisión de donar tanto sangre, que también puede haber IPEM y donar médula, y llenar esa acta de expresión de voluntad para ser donante de órgano, tejido. Es muy importante porque sin donación no hay trasplante. Seguro, seguro. Doctor, un potencial donante, estamos hablando de personas que tienen qué problemas de salud o cómo, ¿quién sería un potencial donante de médula ósea? Un potencial donante es una persona que tiene una enfermedad sanguínea, digamos, hematológica, por ejemplo, la leucemia, que se tiene que tratar de estabilizar con quimio, y cuando el médico hematólogo considera que está en condición para ser evaluado por un equipo de trasplante, ahí se hace una derivación, y este equipo de trasplante evalúa si puede recibir este trasplante de médula, que puede ser autólogo, digamos, de su misma sangre, de su misma médula, o puede ser de un familiar o de un no familiar. ¿Puede ser de su misma médula? Sí, sí, sí. No sabía. ¿Y se da muchos casos en eso? Se da muchos casos, que eso sería el trasplante más que comenzaríamos acá y después seguiríamos avanzando con la familia y con los no familiares, que son más complejos. O sea, el porcentaje mayor se da con los que se, digamos, autodonan. Exacto. Se puede decir. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y en San Juan cuántos casos tenemos de eso, que necesiten trasplante? No tenemos una lista de espera como pasa en órganos y tejidos, pero sí tenemos una casuística bastante amplia. Por ejemplo, en lo que va del 2021 se han derivado 10 pacientes con cobertura y 10 pacientes sin cobertura. O sea, un total de 20 pacientes que han sido derivados a un equipo de trasplante de médula para ver si tenían la posibilidad de ser trasplantados. Bien. Esto es en un año. Entonces, en el registro figuran dos trasplantes pediátricos en lo que va del año. Entonces, hay una población, digamos, que necesita este tratamiento y Mendoza todavía no tiene equipo de trasplante, La Rioja tampoco, San Luis, o sea, que abarcaríamos la región que podíamos brindar atención. Sería un centro regional realmente de mucha calidad y hay que recordar que en este sentido, en este tipo de patología y en otras más, San Juan tiene un hospital escuela. Exacto. Incluso el servicio de hematología tiene residencia ahora. Se están formando primero en la residencia clínica médica, después pasan a hematología y siguen su formación para poder integrarse a este equipo y tener más personas, digamos, disponibles para hacer este tratamiento. Las personas que necesitan trasplante y no tienen cobertura social van a los centros públicos. Exacto. Y los que tienen cobertura social, ¿dónde van? ¿Dónde se los derivan? ¿Hay otros? ¿Sí o sí tienen que ir a los centros públicos o pueden ir a centros privados que también hacen? No, es como toda patología, digamos. Si esta unidad del Hospital Rawson, el hospital es descentralizado, acepta obras sociales. Si hay una persona que tiene una obra social y se quiere atender ahí, es derivado y se puede dar la contención. Se hace la descarga económica, está bien, está claro. Pero digo, hay en Buenos Aires, me imagino, en otros lugares del país, en otras regiones, ¿hay lugares que atienden exclusivamente los que tienen obra social? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay hospitales de Buenos Aires, sobre todo, que son privados y que dan esta atención. Ajá. Pero también, a ver, no hay muchos equipos de trasplante, por ahí está todo lleno, y si hay un paciente público y no hay cama, digamos, el ministerio hace un convenio con el privado para poder ser derivado este paciente y que reciba la atención. Cuando se habla, en los últimos tiempos, cuando se habla de trasplante, se habla mucho de médula ósea y poco como que el de órganos ha quedado un poquito en el camino. ¿Por qué esto, doctor? A nivel nacional noto mucho hablar de trasplante de médula ósea y no tanto de órganos. Y no me he puesto a pensar, pero puede ser la pandemia, puede ser la pandemia que está más visualizado el tema de médula, porque, digamos... Por la necesidad imperiosa que hay de... Exacto, sí, de órganos también hay una lista de espera importante. Todos los días entra una persona en lista de espera, cualquiera de nosotros. Es más probable que entremos en una lista de espera que podamos ser donantes de órganos. Pero siempre, o sea, yo donde voy me invito a hablar de médula y siempre toco el tema de órganos porque, como dije recién, si no nos informamos, no somos donantes, este tratamiento no es posible. Sí o sí necesitamos de la generosidad de otra persona que done para que la persona que está mal, que se está muriendo, tenga esta posibilidad de salvarla. Bueno, con la nueva ley, todos somos potenciales donantes. ¿Donantes de órganos y de médula? No, no, no. No. No, la donación... Todos somos donantes de órganos y tejidos. De órganos y tejidos. Salvo que manifestemos lo contrario. Bien. Médula, ¿cómo se dona? Acá en San Juan está el Instituto de Hemoterapia, que es el DIPEM. Sí. Entonces se tiene que dirigir a la calle Rivadavia y Güemes, en el horario de mañana, se hace una donación de sangre y se saca una muestra y se analiza el perfil genético que esa queda en un registro nacional e internacional. Entonces cuando una persona del país o de cualquier parte del mundo necesita un trasplante de médula, se fija en ese registro y ahí se fija la compatibilidad. Y si es donante, bueno, se le vuelve a llamar, se le vuelve a preguntar si sigue con la condición de ser donante y, bueno, se le hace una extracción que es por una vena periférica, no es un procedimiento ni muy riesgoso ni dificultoso, porque por ahí uno piensa en un trasplante de médula que va a tener una cirugía compleja. No, 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 para nada. Es una extracción de sangre que pasa por una máquina y ese componente se lo ponen en un suero, se lo ponen a la paciente que está necesitando este trasplante. Entonces también hay que tomar conciencia de este tema para hacerse donante, donar sangre. Lo que se ha visto en la pandemia, la falta que hubo, ¿no es cierto?, de sangre y de... Y San Juan es una de las provincias que tiene permanente necesidad de sangre. Sí, sí. Permanente necesidad. Todas las provincias, todas las provincias. Lo que pasa es que cualquier cirugía mayor que se complique es fundamental en la transfusión para la reanimación y que el paciente... Sí, nosotros tenemos contacto permanente con el doctor La Plana y también con la gente de Linaiza y nos dice permanentemente que es muy escasa la cantidad de donantes. Es así, por eso que salimos nosotros cada vez que nos invitan a un programa a manifestar esta decisión que, bueno, que se comprometa la sociedad a donar porque dependemos... O sea, no hay una máquina que fabrique estos componentes. Sí o sí salen de una persona... De la persona. Que tiene que ser un donante, altruista, desinteresado. Ir e inscribirse en todo para ayudarnos porque, como dije recién también, es más probable que necesitemos a que tengamos que donar. A que tengamos que donar. Bueno, doctor, y no hablamos todavía de la fecha estimativa. ¿Cuánto sería la apertura de la unidad? Y lo antes posible, quieren. Lo antes posible porque mientras antes se va a dar esta disposición a todos los pacientes, esta posibilidad de trasplantar, si no tener que viajar. Pero, bueno, depende también... De que se hagan las condiciones esas... Exacto, de la pandemia, de cómo están los otros equipos de trasplante para poder recibir a los profesionales de San Juan y irlos capacitando y ellos que vayan viendo y adquiriendo la experiencia que les falta para que el INCUCAI autorice y se pueda habilitar. Bien, ¿hay fecha para la visita de la unidad técnica del INCUCAI para revisar todo? ¿O todavía no se ha hecho ningún tipo de modificación? Se está en proceso. Se está. Se está en proceso. Los expedientes de compra del equipamiento menor, este que faltaba, está en marcha. Ajá. Y la parte de edilicia, no he preguntado a un ingeniero, pero debe estar ya en planificación, seguramente. Planificación. Sí, sí. Una vez que se termine, se pide la visita de la comisión técnica. Exacto. Y a la par con la capacitación. A la par con la capacitación. Exacto. Que se vaya viendo todo lo que es la parte de edilicia y la parte de capacitación. Una vez que estén yendo a Buenos Aires, ahí van a programar una visita. Bueno, se hablaba el otro día de febrero-marzo, pero es medio prematuro, ¿no? Y, bueno, lo veo muy cercano, pero es probable. Hay que ver qué pasa ahora en octubre, noviembre, diciembre. Bien. Doctor, para ir terminando, hablemos un poquito de lo que dice la ley de trasplante, fundamentalmente del tema de órganos. ¿Cómo estamos en San Juan? Juan, pónganos más o menos en situación de cómo estamos. Bueno, la ley dice que todos somos donantes, pero igual en Cucai y Naisa, ¿qué manifestamos? Que se sigan inscribiendo, que se sigan manifestando como donantes, así queda registrado en este acta y toda la familia entiende, todos los amigos comprenden esta decisión que han tomado. Y nosotros al momento, digamos, de fallecimiento, podemos mostrar en el sistema que figuran como donantes y hay que respetar esta decisión. ¿Cómo está? A pesar que la ley dice que todos somos donantes y a la hora de fallecer nosotros vamos a informar a la familia el procedimiento o qué puede llegar a donar, porque no toda la persona fallecida puede donar. También hay que hacer una serie de evaluaciones y ver en qué condiciones está para poder donar. Acá en San Juan hay 150 pacientes en lista de espera de órganos y más córneas que hacen un total de más de 200 personas. Este número varía y a nivel nacional hay 7.000 de órganos y en total con córneas y tejidos 10.000 personas que están esperando un trasplante. ¿Y hay sanjuaninos en lista de espera a nivel nacional para el tema del trasplante de órganos? Sí, sí, lo que pasa es que es provincial el registro, pero a la vez integra esta lista nacional, se forma con el registro de cada provincia. Bien. Porque si hay un donante, supongamos, en Buenos Aires, puede tocar a un paciente de San Juan. Si nosotros hacemos toda la logística para que ese paciente o ese órgano llegue y se encuentre, se puede hacer... Igual que si hay una posibilidad de ablación acá en la provincia de San Juan, los órganos pueden ir a Capital Federal. Exacto. Si hay un donante acá, hay esa ablación acá, por ahí vienen los equipos de afuera y se hace la ablación y se lleva el órgano para ser trasplantado en otra provincia. Perfecto. Doctor, ¿y qué tipo de órganos generalmente se necesitan en mayor porcentaje, digamos? En mayor porcentaje es riñón, por el tratamiento dialítico. La persona se mantiene varios años en lista de espera. Después continúa el trasplante hepático, el hígado. Después viene, bueno, el corazón, pulmón, páncreas. Esos órganos son en menor frecuencia, pero también en la lista considerable. Y generalmente, para aquellos pacientes cadavéricos, digo, generalmente la familia, ¿respeta la voluntad del paciente? Generalmente sí. Generalmente sí. Generalmente sí. En muy bajo porcentaje, digamos, se niegan, se oponen. Sí, sí, sí. Y se necesite un proceso de, a ver, este tipo de tratamiento psicológico, en el sentido de que hay que explicarle a la familia en qué consiste. Me imagino que en ese momento, de tanto dolor de la familia, no debe ser fácil. No, no, seguro, seguro. Que es, sobre todo, a ver, esa negativa es justamente por el duelo que está viviendo la familia. No es porque la familia no sea donante. Es un proceso que llega desde que pasó a su familiar esta enfermedad, porque estaba conversando, de repente se cae, llega al hospital, es una CV, no se puede operar, pasa una terapia. Y toda una situación grave, crítica, que tiene un acompañamiento de todo el hospital, de todo el servicio, de salud se pone en marcha, desde que va a la ambulancia a buscar, hasta que llega al hospital, el servicio de urgencia, que pasa a terapia, donde va a tomografía, todo trabaja en contención con la familia, se le va informando el paso a paso de cómo está el estado de gravedad. Ya cuando no se puede hacer nada y recién interviene INAISA, donde hacemos, digamos, nuestro protocolo, y hablamos con la familia si es necesario, hacemos la contención, se realiza el diagnóstico de fallecimiento y ahí se le transmite la posibilidad de donar si es que los estudios previos así lo determinan que puede llegar a donar. ¿Cuántas ablaciones llevamos en el año en San Juan? Ablaciones en el año, tramplantes hubieron 13, y ablaciones 6 aproximadamente. No tengo bien el dato, pero 6. Y la última, doctor, ¿cuánto tiempo hay que esperar a partir del fallecimiento del paciente? No mucho tiempo más. ¿Es todo un proceso porque entre que llegue el equipo, hace la ablación? Es todo, tiene que ser en el mismo tiempo. Exacto, o sea, mientras más rápido, mejor. Bien. Pero lo que pasa es que acá en San Juan no tenemos los equipos de tramplante, por ejemplo, de cardíaco, de pulmón, hepático, tienen que venir de afuera. Sí. Entonces, se hace el mantenimiento por ahí, se prolonga 24 horas, 30 horas. No más de dos días, por ejemplo. No, no, no más de dos días. Pero sí hemos tenido 36 horas. Bien. Un paciente hasta que se ha podido ablacionar y se ha distribuido. Y han servido los órganos, digo, han sido compatibles. Sí, 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 porque cuando se está haciendo el mantenimiento de la terapia, se mantienen perfundidos esos órganos con el latido del corazón. Perfecto. Cuando se ablacionan, ahí tienen un tiempo de ser trasplantados. Cada órgano tiene, por ejemplo, un riñón hasta 20 horas, un hígado de 6 a 8 horas, más o menos, eso se va bien. Entonces, tienen ese tiempo para viajar y ponerlo al paciente que está esperando. Doctor Fernando Sarmiento, ha sido realmente un placer recibirlo. Bueno. Un tema muy interesante que vamos a seguir tratándolo en los próximos programas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias. El coordinador del INAIS en la provincia de San Juan, el doctor Fernando Sarmiento, en diálogo con nosotros. Pausa. Ya seguimos con más Dinámica.